Hola, soy Carlos Espeche, pertenezco a la lista del Frente de Izquierda en Guaymallén. Les quería contar de que nosotros en Guaymallén presentamos listas a candidatos a diputados nacionales, a senadores, diputados y concejales de la primera sección. En Guaymallén particularmente yo soy candidato a concejal, encabezo la lista, y acompañado por mi compañera Marina Ruiz, que va también como candidata a concejal. Principalmente quería comentarles que el Frente de Izquierda está compuesto por un montón de compañeros y compañeras que han integrado las listas con mucho gusto para poder fortalecer al Frente de Izquierda. En la mayoría de los casos son trabajadores y trabajadoras que han luchado durante muchísimos años, en muchísimos campos, para poder llevar adelante una propuesta de izquierda que no se encuentra comúnmente en ningún consejo deliberante, en ninguna legislatura. El Frente de Izquierda siempre se ha distinguido por acompañar todas las luchas de todos los trabajadores, de los jóvenes y sobre todo de las mujeres. Y acá me quiero detener en un aspecto que es esencial y creo que nos distingue de todos los otros partidos políticos, es que nosotros hemos revertido el cupo femenino. Nosotros hemos presentado listas encabezadas por mujeres en muchos lugares porque queremos que la lista del Frente de Izquierda represente lo que las mujeres vienen dando, una lucha importantísima por ni una menos en las calles. Y bueno, nosotros desde el Frente de Izquierda queríamos que de alguna manera se viese reflejada esta composición. Por otro lado, es importante destacar que el Frente de Izquierda ha llevado adelante propuestas que no se encuentran en ninguna otra lista. Nosotros tenemos el orgullo de presentar un lema que es muy importante para nosotros que dice que nuestras vidas valen más que sus ganancias como principal lema de campaña porque no solamente es un lema para las elecciones, sino un lema para la militancia, para todos los compañeros que llevan adelante una lucha en sus puestos de trabajo, en los sindicatos, en los centros de estudiantes, en las calles luchando por los derechos de las mujeres, juveniles o democráticos. Y secundando ese lema, nosotros hemos llevado adelante la campaña por las 6 horas de trabajo. Actualmente se dice que los trabajadores tienen una jornada laboral de 8 horas, pero eso no es cierto. En muchísimos lugares de trabajo hay montones de compañeros que trabajan 12 horas, 16 horas, como pasa en el campo de la salud, donde les hacen hacer guardias larguísimas. Y nosotros queremos llevar adelante la campaña de las 6 horas de trabajo, 5 días a la semana, con un salario igual a la canasta básica familiar. Por otro lado, nosotros queremos hacer mucho hincapié en que un problema importante de Guaymallén es el tema de la vivienda, es un problema estructural, hay un déficit habitacional importantísimo y es importante que el Consejo Deliberante declare la emergencia habitacional para que se pueda urbanizar, para que se pueda tener servicios, para que puedan tener acceso a la electricidad, al gas, a la luz. Sin dejar de lado, y no hay que dejarlo nunca de lado, es el reclamo contra los tarifazos, porque actualmente las legislaturas y junto con el gobernador de la provincia han aplicado un tarifazo brutal que tiene que ver con la política de Macri de llevar adelante un fuerte ajuste a gran escala en todos los municipios, en todas las provincias y esto nosotros creemos que hay que frenarlo de alguna manera. El frente de izquierda es ese lugar. Por último, quisiera remarcar que el frente de izquierda no quiere un Consejo Deliberante o una banca en el Consejo Deliberante solamente para presentar ordenanzas, sino que queremos una banca que sea de los trabajadores, un puesto de lucha, donde se puedan llevar adelante las demandas de cada uno de los sectores y que sea un lugar desde el cual alzar la voz de los que menos voz tienen. Mi nombre es Pablo Gudiño, soy ingeniero civil, tengo una familia compuesta por mi esposa y tres hijos y soy precandidato a aconsejar en primer término por el espacio Unidad Ciudadana dentro del Frente Somos Mendoza, somos la lista 503A, que estamos con Cristina Fernández de Kirchner en este espacio, llevamos al compañero Juan Ijofré como candidato a Diputado Nacional y a Alejandro Abraham como primer candidato a Senador Provincial. Estamos orgullosos de militar en este espacio junto con la compañera Cristina y porque principalmente reivindicamos todas las políticas sociales durante los 12 años de gobierno kirchnerista porque creemos que hay que reivindicar y proteger los logros sociales que se han obtenido como la jubilación del ama de casa, las pensiones por invalidez, la asignación universal por hijo, la netbook en la escuela para los chicos y tantos otros logros que fueron obteniendo el pueblo a través de políticas sociales, donde no estuvo en juego la teoría del derrame que nunca llega al pueblo. Al revés, fue obtener que aquellos que más ganan, que más renta tienen, dejen más para el pueblo y redistribución de la riqueza como venía haciendo la compañera Cristina. Desde el Consejo Deliberante vamos a trabajar fundamentalmente en algunos aspectos que tienen que ver con el presupuesto. Creemos que el presupuesto tiene que ser participativo, que los vecinos, los barrios tienen que estar representados en ese presupuesto. No puede ser que lo elabore solamente el Ejecutivo y lo mire el Consejo Deliberante sin acercarse a las necesidades de la gente. El barrio tiene que estar presente en las decisiones, por qué se va a hacer una obra o por qué se va a invertir en tareas sociales, deportivas, culturales. Es decir, que la gente pueda participar. En segundo término, creemos que en época de recesión, como es esta, una época de recesión alta y de ajuste económico, es necesario proteger a los comerciantes y a las pymes. Por eso creemos que hay que revisar la tarifaria, congelarla y bajar los valores de las tarifas para que pueda haber una promoción social en serio en nuestro departamento y ante la crisis social y económica que vivimos, no se termine de ahogar a los pequeños emprendedores. Mi compañera les va a contar quién es. Soy María López, candidata a aconsejar en la lista de Unidad Ciudadana con Juan y Joffre y nuestra Cristina Fernández de Kirchner. Nuestros proyectos es trabajar fuertemente con el tema de derechos para las familias, desde el Consejo Deliberante. Hacer que se cumplan los derechos de todas las políticas públicas que creó Cristina para poder acompañar a nuestras familias. Como decía mi compañero, todos los programas que le dieron dignidad a las familias, que pudieron salir adelante. Hoy día, derechos que día a día se están quitando. No puede ser que no se les esté dando una copa de leche a los chicos de las escuelas, que no tengan un pediatra para poder atender su derecho a la salud. Este es nuestro proyecto, poder pelear desde la banca del Consejo Deliberante todos los derechos para las familias, los niños, nuestras mujeres, nuestros abuelos que hoy día están siendo atropellados. Un abuelo que ni siquiera se le está pudiendo entregar el tema de la medicación. Este es nuestro proyecto de Unidad Ciudadana. Por eso vamos con Juan y Joffre y Cristina Fernández de Kirchner. Buenos días, soy Evelyn Pérez, soy candidata a concejal en primer término por el Frente Cambio de Mendoza, actualmente presidenta del Consejo Deliberante. Estamos proponiendo y pidiéndole a la ciudadanía que nos acompañe. No es cierto, en este proceso de gestión creo que hemos logrado que la gente sepa cómo trabajamos. Hace dos años atrás nos tocaba pedirle al ciudadano que apostara a un modelo de trabajo. Hoy creo que tenemos la fortaleza de pedirle al ciudadano que nos acompañe en un cambio que ya realizó el departamento y que va en favor de los vecinos del departamento. Guaymallén todavía dista mucho de ser lo que nosotros deseamos y soñamos para el departamento y queremos seguir transformándolo con trabajo, con gestión, con ejecución y pretendemos acompañar al departamento ejecutivo en este proceso con transparencia, con honestidad, con propuestas, con trabajo, con actualización de la normativa vigente dentro del departamento y con obras concretamente desde el departamento ejecutivo y acompañando desde el departamento legislativo en las funciones que nos corresponden como tal. Creo que hay mucho camino por delante, Guaymallén está creciendo, hay obras en todos los distritos, se está trabajando muy fuertemente para recuperar el departamento desde su infraestructura básica como es la red local, los canales de riego y demás hasta lo que ha faltado, obras en concreto, hemos inaugurado hace poco un jardincito maternal con la ayuda de la fundación creo que se está trabajando fuertemente en el departamento y se está demostrando que lo que el vecino paga en tasas vuelve al vecino en obras, en proyectos, en trabajo, en servicios entonces le invitamos al vecino de Guaymallén que nos acompañe en este proyecto y que sigamos para que Guaymallén sea lo que soñamos. Hola, soy Augusto Tito Rosales, soy precandidato a concejal por Guaymallén desde el Frente Somos Mendoza, lista nueva conducción 304-C Hola, soy Evelin Carna, precandidata a concejal y acompaño a Tito en la lista 304-C Hola, soy Lautaro Cruciani, precandidato a concejal en el departamento de Guaymallén por la lista nueva conducción En nuestro departamento, Guaymallén, según datos de la Universidad Nacional de Cuyo hay 8.900 jóvenes que no estudian ni trabajan Esta es una realidad que nos preocupa, no en términos de futuro, sino en términos de presente Nos parece que desde el gobierno municipal se deben dotar de recursos necesarios para el desarrollo de programas y proyectos que tengan que ver con revertir esta situación y complementando con esto, programas de salud sexual y reproductiva para todas y todos en el departamento de Guaymallén Entre las tantas propuestas que tengo, quiero acompañar a las mujeres que están sufriendo violencia de género tanto física, psicológicas, económicas y sexual para poder también capacitar al personal municipal para que puedan abordar estas problemáticas A su vez, acompañar a los pequeños comerciantes del departamento que están sufriendo la crisis económica y también poder equilibrar el presupuesto municipal a las necesidades de la zona norte del departamento Incorporamos en nuestras propuestas las luchas históricas de los movimientos populares de la Argentina y de toda América Latina Creemos que es importante en el departamento de Guaymallén poner de relieve lo que es tierra, techo y trabajo Con respecto a la tierra, creemos que la tierra es para quien la trabaja Necesitamos que el estado reconozca las ferias populares y que sean legales para así los productores pueden comercializar sus productos en estas ferias y los consumidores obtener un precio justo Con respecto al techo, creemos que es esencial que el municipio de Guaymallén otorgue los materiales a las familias para así ellos puedan construir su propia casa y así mismo también creemos que es fundamental otorgarle viviendas, vivienda social particularmente a las mujeres que han sufrido violencia de género Con respecto al trabajo, creemos que es imprescindible impulsar la obra pública en todos los barrios populares del departamento de Guaymallén y así poder otorgarles trabajo y reforzar la cultura del trabajo con los vecinos de los mismos barrios a cual esa obra pública va a beneficiar Con esto creemos que se solucionaría un problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan y se reforzaría la cultura del trabajo en todo el departamento Es momento de defender nuestros derechos Es momento de frenar este ajuste Acompáñanos con tu voto Somos la lista 304C ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.